Ya volvemos con Disneylandia La revista Condorito de este mes ya está a la venta Continúe sus vacaciones con la alegría y el buen humor de Condorito y sus amigos No deje de comprar la revista Condorito y disfrute de la vida Condorito, la revista mensual de humor sensacional Asegure su futuro en INSEC Estudio y dactilografía e inglés colaboratorio Secretariado administrativo, comercial, ejecutivo y bilingüe Programas reconocidos, profesores universitarios Instituto de Secretariado INSEC Santiago, San Antonio 31 Viña del Mar, 1 Norte, 1001 Hay momentos de la vida que usted desea guardar Instantes que siempre estarán presentes Full Color quiere que usted guarde para sí esos momentos Cada vez que usted entregue sus revelados a Full Color Le entregaremos un rollo color gratis Un póster con la mejor de sus fotos Y varias copias adicionales Full Color premia sus recuerdos Así que tenemos a un fugitivo, ella es su pareja Y miren quién decidió fugarte Seres cuyo destino es la muerte Habitantes del futuro aprisionados en cúpulas de oxígeno Decididos a todo para sobrevivir Ve a Michael York, Richard Jordan, Peter Ustinov, Farrah Fawcett En Fuga en el siglo XXIII Espectacular película de ciencia ficción Que ofreceremos hoy a las diez y cuarto de la noche Aquí, allá, en todo lugar La roca y gola y una sonrisa Te hacen sentir feliz Te dejas caminar sin desvivir Y poder compartir Así tiene que ser Yo quiero ver Todo el mundo sonriendo feliz Todo el mundo sonriendo feliz Todo el mundo sonriendo feliz Y una sonrisa